Con su venia presidente, honorable asamblea, expongo a ustedes el interés del grupo parlamentario del partido de encuentro social para reformar la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación con el objeto de que la sociedad civil participe en la designación de sus titulares mediante una consulta pública. Ello conservará la facultad del presidente de la República para designar funcionarios relacionados con la protección y defensa de los derechos fundamentales. Tal es el caso del presidente del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. En encuentro social, valoramos la inteligencia y madurez política de la sociedad y acompañamos sus causas justas, convirtiéndolas en proyectos legislativos que coadyuven a su solución. Es de especial interés que la atribución exclusiva del presidente de la República para designar al titular de la CONAPRED sea administrada, consultada a la sociedad civil y a sus organizaciones. Así mismo, consideramos necesario que la Asamblea Consultiva participe en la vida de este Consejo con mayor protagonismo e influencia y, en consecuencia, con mayor responsabilidad, ejerciendo funciones no sólo de consulta y de asesoría, sino de evaluación, al contarlo con la posibilidad de solicitar al secretario de gobernación la remoción de su titular por causas que la Asamblea considere graves. Con ello, la posible falta de legitimidad social del Consejo y su presidente se verán subsanadas con mayor participación ciudadana en su vida cotidiana. Otra problemática que pretendemos resolver con el presente proyecto es el desfase que ocurre cuando el presidente del Consejo se pasa del sexenio del titular del Poder Ejecutivo que lo designó en el cargo. Para ello, proponemos que el periodo se homologue a la mayor posibilidad de seis años. Encuentro Social, en su declaración de principios, apunta. Nos definimos como una organización abierta a todos los ciudadanos que compartan la inquietud y el deseo de impulsar una reforma que posibilite la transformación de instituciones que organizan la vida de la Nación. Dicha reforma debe sustentarse en un accionar ético de respeto a la dignidad de los demás, cuyos objetivos de mediano y largo plazo estén encaminados a la construcción de un nuevo proyecto de Estado en el que todos los ciudadanos asuman la conciencia de que tenemos que hacerlo juntos. Diputadas, diputados, México y sus instituciones requieren de pasar a un régimen de mayor democracia participativa en la que los ciudadanos compartan la responsabilidad de proponer altos funcionarios de las dependencias encargadas de salvaguardar sus derechos. Desde esta tribuna, mi grupo parlamentario se soladiriza con el licenciado Ricardo Bucio, anterior presidente de la CONAPRED, por la pérdida física de su señor padre. Vayan nuestras condolencias. Escuentro, diputado presidente. Gracias, diputado Abdi Espinela.